Pensamientos sanadores correspondiente a hoy 18 de noviembre Pon entre las manos del Señor toda tu historia Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Juan capítulo 10 versículo 10 Estas palabras pronunciadas por Jesús nos ayudan a comprender su misión Guiarnos hacia la vida plena ya desde esta vida Él desea mostrarnos por medio de la oración Que pensamientos, sentimientos y comportamientos Reducen en algún área de nuestro ser La vitalidad con la que fuimos creados por Él Efectivamente, en el interior de cada persona Aridan heridas que con el correr de los años pueden Haber echado raíces muy profundas Las cuales atentan contra la fuerza interior Que deberíamos tener para enfrentar los trabajos diarios Las dificultades cotidianas Los desafíos de la vida Y así ir a alcanzar los logros y los bienes legítimos Que ansiamos en esta vida Pon en este día en las manos de Dios Por medio de la oración Tu historia personal y pídele Que derrame un bálsamo de amor Con el cual Él irá sanando tus heridas Y concediéndote una mejor calidad de vida Números, capítulo 12, versículo 13 Moisés invocó al Señor diciendo Te ruego, Dios, que la cunes Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Te ruego, Dios, que la cunes Y concediéndote una mejor calidad de vida Y concediéndote una mejor calidad de vida